Música Hola que tal, pues sean bienvenidos a una nueva emision de viajes Aquí en los prismas basálticos de Real del Monte O Salto del Monte que está ubicado cerca de lo que es Huesca de Ocampo Como podrán ver, creo que hasta el agua se escucha más de lo que estoy narrando Y esto no es lo mero bueno, lo mero bueno son esas formaciones Son esas formaciones que pues uno dice Cómo es posible que hayan quedado casi tan exactitas Pues bueno, ese es el propósito de acá de ver los prismas basálticos Aquí mi novia anda con su selfie Entonces bueno, aquí la verdad esta es una recomendación Aquí en un pueblo cercano a Huesca de Ocampo Pues tenemos esta maravilla natural Que en el 2007 fue elegida como maravilla natural Por parte de TV Azteca Bueno, si hay algo más relevante Ahorita le agrego Efectivamente los prismas son de lava que se congeló Y pues bueno, este parque ecoturístico pues sí tiene bastantes atracciones Nada más que es un relajo llegar Y no se diga pues la simple entrada 100 pesos Pues váyanlo considerando Pero de que vale la pena ver este espectáculo natural Tal cual, formado por la naturaleza Pues vean, precisamente Vale la pena Y esta es otra panorámica donde precisamente ustedes pueden observar Pues el curso Que está tomando el agua Incluso pues hay gente ahí pues precisamente posando Que es lo que vamos a hacer a continuación Nada más que hay que ir explorando pues todos los sitios posibles Entonces ahí se supone que también está como una especie de museo De que conozca la formación de estos prismas Y la historia siniestra de los duendes Chiqui Baby, algún comentario? Que estoy muy feliz de estar contigo mi amor Pelusos Bueno entonces Bueno aquí si hay muchos detreros de peligro Porque bueno Creo que si es inminente que Hay que tener cuidado Pero pues bueno De que está genial Está maravilloso Pues sí, sí lo está Vale la pena como ocasión especial Vengan a este sitio Y sí ahorrenle Porque sí la verdad Sí está un poquito carito Y bueno aquí seguimos acercándonos Aquí a los prismas Efectivamente aquí se escucha bien padre el agua Pero la temperatura definitivamente Sí baja más Entonces pues vénganse bien abrigados Porque créanme que De por sí el clima de Hidalgo es frío No se diga Pues con estas condiciones Entonces Aquí precisamente Esta es una de las caídas de agua Entonces pues Más vale disfrutarlo Checarlo Disfrutar pues Del espectáculo de la naturaleza Entonces bueno aquí seguimos explorando Si hago pausa Silencio Es para que precisamente Escuchen el agua Porque el agua De por sí se escucha mucho Pero Si uno no habla Pues se escucha más Y bueno A ver De seguro ya salió el celular Pero bueno A ver acá Seguimos Viendo Este Fantástico Espectáculo Entonces bueno Ahorita Le seguimos Mientras Pues disfruten De esta Panorámica Bueno pues ya se nos juntó la gente Entonces acá Pues no sé si es el cuidador Pero bueno aquí ya Precisamente aquí están Pues gran parte de los turistas de este día Precisamente primeros días de este 2018 Y pues bueno Si se está juntando bastante Y pues bueno De todas maneras Aquí pues pueden hacer Diferentes perspectivas de sus fotos Y vale la pena Pues bastante Este espectáculo natural Y bueno Siguiendo precisamente Con esta Parte de los prismas Aquí quiero que se vea El curso natural del agua Digo pues Está muy padre Muy entretenido Agradable Disfrutable Y pues bueno Si tengo que agregar algo Lo agregaré Mientras le tengo que sacar una foto A mi chiqui beji Es que hay que seguir con el recorrido Siguiendo Contemplando Otros prismas Hay que irnos con cuidado Porque Pues precisamente Si los usan de asentadera Si están un poquito resbalosos A ver Entonces Aquí pues bueno Ya pueden contemplar El flujo de turistas Mientras Pues se supone Que quieren focar Lo que viene siendo La fuente O De donde Pues están Está brotando el agua Y bueno Entonces Aquí ustedes pueden ver Ya se nos juntó La gente No y es bueno Que haya turismo Porque eso Al final de cuentas Si va a beneficiar A todos El turismo Es una actividad económica Que reporta Grandes dividendos Entonces Es bueno Visiten Visiten precisamente Todos los puntos mágicos Que México Ofrece En este caso Las Los prismas Basálticos De Huasca De Ocampo Y bueno Aquí se puede ver Una de las cascadas Principales De estos prismas Basálticos De Huasca Se escucha el agua Bien cañón Y pues aquí Ya mucha gente Precisamente Está contemplando Este fantástico Espectáculo Entonces Hasta el agua Nos salpica Y el arco iris Según arco iris Se ve A ver si esta cosa Lo capta Wow Wow Neta Neta Wow Disfruten México Vívanlo Gócenlo Disfrútenlo No cuesta mucho Está prácticamente A unas horas De los lugares Céntricos Del país Entonces La verdad La recomendación Disfruten De esto Bueno Se me fue Choco Bueno Aquí es Otro ángulo Otro tramo De estos prismas Basálticos Aquí pues bueno Ya se ve como que El ojo de agua Ya es donde Está desembocando Y pues bueno Ahí se supone Que ese fue El pueblo Inundado Para construir La presa Ahí pueden ver Este Kioscos Cabañas Bueno Kioscos Tipo Cabaña Aquí disfrutando De mi Gomichela Pero uno Si hace deporte Así que no Digan nada Y pues bueno Ahí hay Tirolesas Y pues bueno Aquí los prismas Basálticos En Real del Monte Pasando Huasca De Ocampo Pues realmente Ofrecen Muchísimo Muchísimo Muchísimas Atracciones Para entretenerse Y pasar Pues un rato Agradable Fomentando El ecoturismo Y el turismo Sustentable Entonces bueno Aquí les voy pasando Esta panorámica Aquí vamos Recorriendo Y bueno Aquí seguimos En el recorrido Aquí seguimos Este árbol Pues la yuca Que uno dice Pues esto es más De lugares Desérticos Pero bueno No hay tanto problema Y pues bueno Ahí pueden ver Parte de Un pueblo Aquí se supone Que esa parte Ya de Este Que ahorita no Se ve seco Pues es donde Debería correr El agua Para llegar hasta allá Chiquibaby Comentarios Estoy disfrutando De mi Gomichela De nuestras Gomichelas Omitan la marca Me tienen que Patrocinar Pero bueno Aquí entonces Pueden ver más Precisamente De las atracciones Que este sitio De los prismas Basálticos Ofrece Aparte de un Espectáculo Natural Maravilloso Ofrece actividades Precisamente Para pues disfrutar Del turismo Ecoturismo Sustentable Si hay algo Más relevante Ya lo iré Añadiendo Bueno aquí Ya pueden ver En otro Ángulo Pues lo que viene Siendo esa Cascada La verdad Pues se ve Muy bien Muy padre Como va cayendo El agua Y pues aquí Precisamente Pues esta Parte de un Antiguo pueblo Pues ahí Se ven Lo pueden contemplar Y pues bueno Esto es todavía Parte de los Terruños Y dominios De estos prismas Basálticos Que la verdad Valen la pena Disfrutarse Está un poquito Retirado De lo que viene Siendo Pachuca El principal Centro Urbano Importante Pero bueno De todas maneras Pues vale la pena Disfrútenlo Gócenlo Y en la medida De lo posible Pues traten de venir A este sitio Mientras tanto Pues los dejo Contemplando Esa bella imagen Y pues Si hay algo Más relevante Lo iré Añadiendo Bueno Bueno aquí Pues ya es como El ojo de agua O donde Está desembocando Precisamente Todo el agua De estos prismas Basálticos Neta Es un espectáculo Maravilloso Y no se diga El sonido Del agua Es De lo mejor Es fantástico Y la verdad Pues Más que describirlo Solo hay que verlo Disfrutarlo Y contemplarlo Bueno aquí ya estamos En el puente Colgante De estos prismas Basálticos De Huazca de Ocampo Más ubicado En un pueblo Cercano a Huazca de Ocampo Entonces Bueno aquí Pues si Se siente un poquito El movimiento Incluso Pues si está un poquito Siniestro Y perturbador Por este lado Pues ya se puede Contemplar Lo que anteriormente Se vio De precisamente Las cascadas En los prismas Y acá Pues bueno No hay tanta Circulación del agua Y lo que les digo Si uno se queda Un rato Si se siente Tal cual La sensación De movimiento Entonces Aquí lo padre Es el sonido Del agua Aquí pueden ver La tirolesa Aquí pueden ver Precisamente Que hay tirolesa Y pues bueno Aquí pues son Muchas actividades Que sirven Precisamente Para Generar Un Desarrollo Económico Sustentable A través del ecoturismo Entonces Bueno aquí Vamos Recorriendo Vamos Atravesando Precisamente Este puente Colgante Y pasamos Al otro lado De estos Prismas Basálticos Ahí precisamente Ahí precisamente Se ve el final De la tirolesa Aquí Dice No arrojar Basura Por favor No sean cochinos Y pues bueno Ya llegamos A El otro lado Y aquí está Mi chiqui baby Preciosa Comentarios Sobre la experiencia Del puente Colgante Que se siente Súper padre Pasarlo Pero que no Brinquen tanto Si no Brinquen tanto Y pónganse A dieta Por favor No es ser Malonda Pero Si se siente Feo Entonces Aquí pues pueden Contemplar más Panorámicas Al respecto De este Sensacional sitio Créanme Vale la pena Disfrutarlo Y pues bueno Ya cuando puedan Vengan Disfrútenlo Gócenlo Diviértanse Si no hay Bueno Cuando haya algo Más relevante Pues bueno Ya le voy Anexando Y Aquí podemos ver Precisamente La cascada Y parte de La tirolesa Está genial Entonces aquí Junto con la Tirolesa Uno puede contemplar El espectáculo Natural Precisamente Esta cascada Recorriendo Parte de Los prismas Basálticos De aquí Del pueblo Mágico De Aguasca De Ocampo Ubicado En el estado De Hidalgo Aquí podemos Ver más Tirolesa Y pues bueno Siempre y sencillamente Disfruten De este Espectáculo Natural Continuamos Bueno Bueno pues ya Después de La comidita Pues la verdad Ya se disfrutó De este sitio Para ir a la parte De abajo Creo que hay que Adelantar La verdad Ahorita ya Por el Tiempo Pues no conviene Pero Pues bueno Si se recomienda Mucho la visita A este lugar Espero que este video Haya sido De su agrado Y pues bueno Cuando tengan Oportunidad Pues procuren Venir aquí Esta maravilla Natural De los prismas Basálticos Comentarios Mi amor Que es un lugar Bastante Relajante Ay pues si Muy relajante Demasiado Si Se respira Una paz espiritual De hecho Ahorita me ganó Un buen Rato de sueño Pero créanme Que es bueno O sea Porque si se combina Con todo Y la verdad Uno Se siente Tranquilo Entonces bueno Aquí ya vamos Concluyendo Esta emisión Espero que este video Haya sido De su agrado Si es así Pues denle manita arriba Suscríbanse Compártanlo Y pues nos vemos En otra emisión Sean felices Orwa De su agrado De su agrado De su agrado ¡Gracias!